¿Alguna vez has sido testigo de una agresión sexual? Aquí te dejamos unos consejos para saber lo que debes hacer. Si eres testigo de una agresión sexual, llama al 112 de emergencia, al 091 de la Policía Nacional o al 062 de la Guardia Civil. Pide ayuda a cualquier persona que tenga alrededor. Acompaña y atiende a la víctima. No te pongas en peligro. Si te encuentras alguna mujer que te cuenta que la han agredido sexualmente, mantén la calma y escucha a la víctima. Si es necesario, llama a los teléfonos ya facilitados. En caso de que la víctima no quiera denunciar, infórmale sobre este teléfono gratuito, el 016, que está disponible las 24 horas diarias durante los 365 días al año y que no deja rastro. La víctima no debe cambiarse de ropa ni lavarse. Además, en caso de haber sufrido violación bucal, no debe comer ni beber nada hasta que le hayan hecho el reconocimiento médico. Síguenos para más consejos violeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!